Música Estamos aquí en Talavera de la Reina, provincia de Toledo, en los estudios Roundville grabando un discazo, un discazo de Joe Pro tremendo y lo estamos grabando a la antigua Samsung. Lo estamos grabando todo con dispositivos analógicos, manitófono, mesa analógica, redes externas en el de la mesa, compresores, previos, etcétera, todo fuera. No hay ningún puñetero ordenador por medio. Parte de un poco de la idea de grabar absolutamente directo, apoyado mucho en microfonía ambiental para sacar un sonido de sala lo más real posible, eliminando por supuesto cualquier tipo de procesamiento digital excesivo o procesamiento de reverse o a nivel de dinámica excesivo, sino activando esa microfonía e inspirándola con el resto de micrófonos más direccionales que van a amplificador, a bolas, etcétera. Su proyecto Johnny Vivar, desde Mallorca. Ha venido aquí porque como podéis ver tenemos una mesa analógica de los 70 y grabamos, aparte del soporte de la mesa, que es antiguo y digital, en bobina. Joan ha grabado en una bobina de 2 pulgadas. Se han venido desde Mallorca a ver a sus amigos de Talavera para intentar sacar la esencia del analógico. Un chico Billy acojonante, un sonido de 70 con guitarras destrozadoras que parecen un muro, lo que pasa que como siempre digo los artistas, sin una buena persona no tendríamos nada. Entonces estamos orgullosos de haber tenido a Joan, y también a una parcela que ha sido muy importante en este proyecto, para que todo saliera bien, para que todo estuviera en su sitio, y es nuestro amigo José. ¡José Cerro! ¡José Cerro! ¡José Cerro! ¡José Cerro! ¡José Cerro! ¡José Cerro! Gracias.